Ya intenté de mil maneras convencerte de que tú eres mi princesa y te mereces puro amor Me hice detallista, te escribí mil versos y en tus manos te dejé mi corazón Pero de guionista pones a tus celos y me inventas aventuras que ya las quisiera yo Este amor lo está matando tu imaginación Voy a cambiar por ti, voy a ponerle una razón a tu desprecio Voy a buscar una aventura y en tus labios fabricar toda la culpa para soportar tus pleitos Voy a cambiar por ti, ser el villano que dibujas en tus cuentos Esta noche en otra cama te lo voy a demostrar Haré de todo para no estar discutiendo Y cuando digas de seguro hay alguien más Hoy si estés en lo correcto Voy a cambiar por ti, voy a ponerle una razón a tu desprecio Voy a buscar una aventura y en tus labios fabricar toda la culpa para soportar tus pleitos Voy a cambiar por ti, ser el villano que dibujas en tus cuentos Esta noche en otra cama te lo voy a mostrar Haré de todo para no estar discutiendo Y cuando digas de seguro hay alguien más Hoy si estés en lo correcto Música 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 Música